¿Qué pasa? ¡Oh, genial! ¿Fusionarte? ¿No hago las cosas? ¿No hago las cosas? ¿Qué pasa? Gracias. Arturo, ¿cuándo voy a parar de grabar? Eh, para llegar aquí. ¿O qué? ¡Qué fiosa es esa roca! ¡Pata! ¡Justo lo que dibujé! Es el lugar que dibujé también tú. A mí me salió más bien. ¿A mí como una basura? Sí, como una basura. ¿Por qué hiciste a mí que hay como en palito? Yo voy a botar en palito porque... ¡Yo quiero parar de grabar! ¡Ya para, ya para, para, para!